Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. El candidato a la presidencia, Rodolfo Hernández, acudió a depositar su voto en el Colegio Santander, en la mesa número uno en Bucaramanga. El candidato manifestó que estará en su casa, rodeado de su familia, a la espera de los reportes y los resultados.